No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay Dios no rechaza oración Oración es alimento Nunca vi un curso sin respuesta O quedar en sufrimiento No hay Dios tan grande como tú 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 Cuando Él levanta sus manos Es hora de vencer No hay Dios tan grande como tú 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 Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios. 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 Y la muerte. Alaba a Dios. 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 Y la Dios. Dios. Alaba a 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 Dios.